Misiones es un poco el ejemplo de estos Juegos Deportivos para ver si pueden salir adelante algo a nivel nacional así. Se están analizando algún tipo de tributo esa semana de los Juegos Evita que siempre es en octubre, de alguna forma de tributo virtual, están trabajando en un formato de eso, lo que sí, en los próximos días nos van a informar, probablemente esos recursos que estaban destinados a esos Juegos Evita puedan venir a las provincias, que es lo que estamos trabajando, cada provincia solicitando y buscando encuadrar un programa para que esos recursos no queden en el aire y puedan venir igual a la provincia. Si uno mira la realidad de la Argentina y compara con las emisiones, la verdad que tenemos que sentirnos muy contentos, muy orgullosos y mantener esto que es la no relajación, no flexibilizar los protocolos, el cuidado, estamos bien, hay que seguir cuidándose entre todos para poder mantenernos como estamos.